Es un restaurante antiguo. Tía Irene tiene años de estar en Bluefields. Estamos rescatando todo lo que es la cultura inglesa. Si se fijan todo lo que es el centro, la infraestructura es rústico, pero un rústico muy bonito, muy atractivo. Nuestras comidas son bastante típicas de la región. También elaboramos comidas internacionales, filetes de New York, filetes de res, de cerdo, pero nos especializamos bastante en lo que es el marisco. Puedo decir con certeza que somos el único restaurante que contamos con un chef profesional. Además de eso, tenemos una atención al cliente muy buena, tenemos un servicio de calidad, tenemos una vista impresionante a la bahía de Bluefields. El restaurante está ubicado en el barrio Poitín, frente a la empresa Nikafish. El horario de atención es de 10 de la mañana a 12 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!